Un tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador revirtió el fallo que consideraba ilegal y arbitraria la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, capturado durante el asalto a la Embajada Mexicana en abril. En su fallo, el tribunal de segunda instancia además rechazó un recurso presentado por Glass para su liberación, lo que significa que continuará preso en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Se verifica que la detención fue legal, legítima y no es arbitraria, señaló la El pasado 12 de abril, siete días después de la incursión a la Embajada, un tribunal de primera instancia de la CNJ había tildado de ilegal y arbitraria la captura de Glass, al considerar que no hubo orden de allanamiento para ingresar a la sede diplomática. Sin embargo, determinó que el exvicepresidente debía seguir preso por condenas pendientes. El arresto de Glass, a quien México había otorgado asilo antes del asalto a su sede diplomática, llevó al gobierno mexicano a romper relaciones con Ecuador. El exvicepresidente se refugió en la Embajada mexicana en diciembre pasado, antes de que la justicia le dictara orden de prisión, por supuesto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de poblados devastados por un terremoto en 2016. El proceso está en curso.